One, two, ah, ah, ah Go! ¿Cómo podré disimular Tu recuerdo me hace daño Llevo una pena tan honda Que no puedo ya ocultarlo Goza, Pepe, goza, Pepe ¿Cómo podré disimular Tu recuerdo me lastima ¿Cómo quisiera evitarlo? Y no sé cómo arrancarlo Sé que nunca, nunca te podré olvidar No habrá forma de poderme liberar Y otros labios ardientes al besar Con locura sé que no he de encontrar Como el río cuando va buscando el mar Y lo espera ya en el fondoso lugar En que arriba en el cielo brillarán Nubes blancas que más tarde llorarán Es difícil Volver a enamorarme así Volver a ilusionarme así Volver a fracasar así Y verme como estoy Con el alma vacía Sin noche y sin día Sin vida mía De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Que tú me castigues Que me hayas dejado Con ese inmenso dolor De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Fuiste tú Que contigo acabó Porque tú Porque tú Mi reina La reina La que tanto esperé Y sin darme cuenta Se me fue Y yo sigo Gozando con De que tan Grande ¡Vamos! 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 De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Por mi Por mí Por mí ¡Vamos! ¡Suscríbete!